Fibernet conmigo, Alexandra Vicencio. Hoy daremos la bienvenida al regreso de un príncipe. Daremos un paseo fantástico en tren, golpearemos con Donkey Kong y nos volveremos un fantasma guerrero. ¡Es monstruoso! ¡Es Fibernet! Comenzamos con una secuela espectacular de Prince of Persia. Su última aparición en The Sands of Time fue muy apreciada por su innovadora habilidad para manipular el tiempo. Ahora ha salido en otra misión peligrosa en Warrior Within para la PC, el GameCube, la Xbox y el PlayStation 2. Ubicado varios años después de la conclusión del primer juego, Warrior Within es mucho más oscuro y antiguo. Hay más énfasis en las peleas y el príncipe se ha vuelto más duro debido a sus peleas en contra de criaturas malignas. Su misión es viajar a la isla natal de Sands of Time, reparar una ruptura en la línea del tiempo y derrotar a una bestia terrorífica llamada Dahaka. No evitarás que las arenas sean creadas. Lo escrito en la línea del tiempo no puede ser borrado. Gracias por el consejo. Esta aventura de plataforma conserva la misma presentación de alto calibre que hizo tan exitoso a su predecesor. Fabulosas gráficas cinemáticas, un sistema de control que responde muy bien y obstáculos desagiantes. La mayor parte del juego tiene lugar en habitaciones enormes que requieren que utilices todas las acrobacias exclusivas del príncipe como balancearse, saltar y correr a través de muros. Para recorrer con éxito estos entornos laberínticos tendrás que realizar una serie de maniobras delicadas y dar arriesgados saltos de P. En lo que respecta al sistema de combate esta vez es más vasto. Hay una variedad más grande de movimientos de pelea. Ahora puedes impulsarte con las paredes hacia tus enemigos e incluso usar dos armas a la vez. Dominar las técnicas de la espada es esencial ya que muchos enemigos no pueden ser derrotados con solo apretar rápido los botones. El aspecto más singular de este juego es la habilidad de regresar el tiempo lo cual te permite volver a realizar saltos mal calculados o intentos para pasar navajas giratorias. También puedes regresar el tiempo en combate lo cual es útil, en especial cuando estás cerca de morir. Y por último puedes frenar el tiempo para escapar a puertas que se cierran rápidamente. La única falla es que la cámara es errática. A veces se atora lo que hace a algunos de los saltos delicados más difíciles de lo necesario. Además la historia es más compleja y los diálogos no son tan agudos como en la pasada edición. Pero en general Warrior Within es un esfuerzo de alta calidad que le dará a los seguidores del príncipe razones para alegrarse. En su más reciente aventura nuestro héroe absorbente preferido tiene muchos enemigos que enfrentar y obstáculos que librar. Así que toma un lápiz y escribe este truco para Spongebob Squarepants the Movie para el Playstation 2. Presiona Start y mientras mantienes presionados L1, L2, R1 y R2 Presiona Cuadro, Cuadro, Círculo, Cuadro, Círculo, Círculo, Cuadro, Cuadro. Acabamos de liberar todos los movimientos que nuestro poroso amigo amarillo puede hacer. Ahora tus enemigos no tienen oportunidad de modo que date la libertad de hacer tanto daño como puedas. ¡Disfrútalo! El público de cine de todas partes subió a bordo del Expreso Polar con la superestrella Tom Hanks. Este despliegue de efectos especiales fue inspirado en un famoso libro infantil y ahora el juego se ha convertido en un juego de video para la PC, el GameCube y el PS2. Volveré pronto a revisar sus boletos. Asegúrense de tenerlos a la mano. Este juego de acción y aventura sigue fielmente la trama de la película. Un grupo de niños hacen un viaje mágico en tren al Polo Norte para conocer a Santa Claus y toma parte en la celebración anual de Navidad. Los acompañan en su viaje todos los personajes de la película, incluyendo al misterioso conductor. Tú deberás asegurarte que todos los niños lleguen a salvo. ¿Estás bien? ¿Encontraste mi boleto? Claro que sí. Toma, amiga. Tomarás el papel de un joven niño y lo llevarás a través de ocho niveles de juego, buscando los boletos perdidos de los pasajeros. Mientras vas de un vagón a otro, encontrarás diversos obstáculos como estos juguetes mientras recolectas monedas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo jugarás diversos minijuegos como patear balones de fútbol para meterlos en cajas y juegos de ritmo donde deberás apretar botones en una secuencia determinada. En otros minijuegos jugarás tenis con un juguete gigante y tendrás una batalla de bolas de nieve con el maligno Scrooge, quien es el único villano del juego. Por desgracia, la mayoría de estas actividades están mal concebidas y son aburridas. Además, hay elementos de plataforma como esquear en una montaña resbalosa y saltar en el techo del tren. La mayoría de los movimientos son conocidos, pero el mecanismo de control es flojo y provoca que una simple carrera o salto sean una molestia frustrante. En los años recientes, la calidad de muchos juegos inspirados en películas ha mejorado mucho. Sin embargo, The Polar Express representa un gran paso atrás. Incluso los niños para quienes fue creado este juego se decepcionarán. Las gráficas pobres y la presentación deslustrada solo empeoran las cosas. La película tiene muchos momentos mágicos, pero en cuanto a este juego es un viaje en tren que preferiríamos no hacer. Los diseñadores de Apple Software lanzaron Avatar Turner el año pasado, que fue la última edición de la larga serie de juegos de rol Shin Megami Tensei. El juego fue un éxito. Eso significa que deberá haber una secuela. Así que aquí tienen un primer vistazo a Digital Devil Saga para el PlayStation 2. En la niebla del caos, un objeto misterioso, la vaina, aparece de pronto. Son emitidas incontables esferas de luz y a Surf y sus camaradas se les despiertan sus poderes demoníacos. Ahora su instinto les dice que devoren a todo ser en su camino mientras intentan derrotar a las cinco tribus en su viaje al Nirvana. La apariencia de este juego seguirá igual, pero habrá nuevas cosas interesantes. Los jugadores podrán devorar a sus enemigos y absorber sus poderes. Luego utilizar puntos ganados en combate para aumentar el poder de sus personajes utilizando el totalmente nuevo sistema de flujo del mantra. Además, el sistema de rompimiento te protegerá y rechazará ataques enemigos. Digital Devil Saga seguramente será impresionante. Es momento de ver los mejores 10 juegos de Cybernet para la Xbox. En el 10 cambia entre tres héroes asombrosos mientras luchas por salvar Forgotten Realms en Demon's Stone. Estos gemelos aterrados vuelven en la versión del director de Project Zero 2 Crimson Butterfly tomando fotografías aterradoras en el 9. En el 8 es bueno ser malo cuando tomas el control en GoldenEye Rock Agent y provocas mucho daño. Saca tu espada y prepárate para defender tu trono de muchos enemigos en Kingdom Under Fire de Crusaders en el 7. En el 6 conviértete en un verdadero amo del tiempo y del espacio mientras tratas de salvar al universo en Blings 2. El mundo de las carreras callejeras es más veloz e intrépido en Need for Speed Underground 2 que acelera sus motores en el 5. En el 4 este rufián de la realeza no puede vivir una vida sencilla en Prince of Persia Warrior Within. Nuestro trabajo es proteger a la comunidad de las fuerzas del malvado Sauron en The Lord of the Rings The Third Age en el 3. En el 2 cuando el mundo está en problemas está en manos de los soldados de Tom Clancy's Ghost Recon 2 hacer que los malhechores paguen. Pero nada detiene a Master Chief y al poderoso Halo 2 quienes suben a la cima como nuestro juego número uno. En tu afán por molestar a tus amigos y vecinos mientras te diviertes nuestros siguientes dos juegos podrían ayudarte a lograrlo. Siendo un gran éxito en juegos japoneses de Arcadia nuestro primer título Taiko Drum Master te desafiará a que mantengas el ritmo de la música en el Playstation 2. La idea es simple el juego incluye un tambor y dos baquetas de plástico eliges una de las 30 canciones disponibles que incluyen temas de juegos música clásica y canciones de pop en pantalla un patrón de círculos de colores se mueven de derecha a izquierda indicándote el tiempo los círculos rojos representan golpes al tambor los círculos azules indican cual lado del tambor golpear y el ritmo sigue es divertido jugar en las modalidades fácil y normal pero este juego no comienza de verdad hasta que te entregas a la música y tratas de jugar en la modalidad difícil solo entonces eres en verdad miembro de la banda el juego también incluye varios minijuegos pero son cortos y sencillos mientras que la actividad principal es divertida los desafíos no son lo suficientemente difíciles para ayudarte a mejorar tus habilidades nuestro siguiente juego tiene un enfoque más primitivo el tambor y las baquetas dan paso a un juego de bongos personalizados donde Donkey Kong tamborilea en el GameCube al igual que en Taiko Drum Master comienzas eligiendo la dificultad luego eliges una canción y sigues los patrones de círculos que se mueven en pantalla tratando de mantener el ritmo aquí el rojo es para tu mano derecha el amarillo para tu mano izquierda el rosa para ambas manos y el blanco te indica que aplaudas sin embargo a diferencia de Drum Master este juego está lleno de opciones mientras que los juegos para un solo jugador como Street Performance son desafiantes e interesantes la verdadera diversión comienza en las opciones para varios jugadores aquí tú y tres amigos pueden enfrentarse para ganar la supremacía en la persecución los bongos DK están diseñados de forma inteligente responden bien y son excelentes al tacto de los dos juegos Donkey Kong ofrece fácilmente más acción y con la nueva edición llamada Jungle Beat en camino esos bongos serán útiles hasta entonces continuaremos perfeccionando nuestro ritmo a continuación dirigiremos una operación militar comandaremos a un ejército valiente y provocaremos dolor comenzamos esta mitad con un nuevo juego militar de disparos gracias a la visión única y los escenarios realistas de Tom Clancy los jugadores de todas partes han disfrutado el volverse boinas verdes fantasmas ahora es tu turno para intentarlo de forma suave silenciosa e invisible en Recon la super secuela que llega a la pici y todas las consolas en el año 2011 un general hambriento de poder de Corea del Norte trata de obtener el control de armas nucleares y tú no permitirás que eso suceda la trama intrigante se desarrolla a través de un programa de televisión histórico donde asumes el papel de Scott Mitchell el líder de Escuadrón de los otros tres Ghosts que hace un recuento de sus 50 misiones gloriosas por primera vez en esta serie tu punto de vista es por encima del hombro pero si no te gusta esta perspectiva en tercera persona puedes cambiar al tradicional punto de vista de primera persona esta nueva perspectiva tiene un campo de visión más amplio lo que hace más efectivo el que te muevas pecho tierra es más fácil dar órdenes a tus compañeros al principio de cada misión eliges tu arsenal de armas primarias y secundarias ahora podrás volver a conseguir municiones a mitad de fuego y cambiar tus armas por las que dejan tus enemigos caídos mientras tanto la mejor arma nueva es la M29 una metralleta con una cámara montada de modo que puedes disparar en las esquinas sin embargo nada derrota al lanzacohetes que es más poderoso la inteligencia artificial del enemigo es impresionante lo que hace desafiantes a las misiones es más realista que la mayoría de juegos de disparos así que un enfoque con estilo de correr y disparar no servirá aquí necesitarás cubrirte debido a que solo podrás soportar algunos disparos antes de que la misión termine pero si quieres jugar al estilo Arcadia juega con un amigo o solo en la modalidad Lone Wolf las gráficas son excelentes y tienen mucha atención a los detalles vegetación que se mueve al viento y una física sobresaliente del agua ayudan a crear un entorno muy realista por desgracia el juego se vuelve lento cuando el combate se calienta y se pone alocado pero con una forma de juego muy precisa Tom Francisco's Recon 2 es un avance en todos los sentidos y es obligatorio para los fanáticos del original cuando estás equipado con un GoldenEye puedes provocar mucho daño pero cuando terminaste con la modalidad de campaña y buscas un poco de diversión en el departamento para varios jugadores tus amigos de Cybernet pueden ayudarte con esta táctica para Rogue Agent de la Xbox abre el menú de extras luego utiliza el D-Pad para apretar derecha izquierda derecha izquierda abajo abajo arriba arriba convertimos tu batalla frente a frente en un duelo con balas de pintura ahora podrás dejar un maravilloso rastro de arco iris con las salpicaduras de las balas pero no temas estos proyectiles coloridos siguen teniendo un efecto mortal un silencio incómodo flota en el aire sobre el campo de batalla mientras un tropel de guerreros se prepara para la batalla esperan tus órdenes ya que estás a punto de dirigirlos en la guerra con Armies of Exigol cargando contra la DC en este juego de estrategia en tiempo real y fantasía el pacífico mundo de Exigo se ve acosado por una terrible amenaza un grupo siniestro conocido como los caídos atacan a los habitantes desde las entrañas de la tierra y esta raza maligna trata de desencadenar una profecía de 500 años para sumergir al mundo en las tinieblas en pocas palabras este juego al estilo tradicional de los RTS es muy formal y limitado en especial porque pide prestados de forma vergonzosa varios elementos del juego superior de StarCraft de modo que no esperes muchas sorpresas junto con las rutinas clásicas de combate tendrás que dirigir a cada una de tus unidades y mantener un sistema económico por desgracia el único intento del juego de introducir algo innovador es el sistema de mapa de doble superficie esto te permite hacer la guerra encima y debajo de la tierra de forma simultánea sin embargo manejar ambos mapas mientras controlas la construcción de tus bases y la extracción de suministros es una gran pugna y desafortunadamente solo algunas misiones te permiten cavar hacia la superficie para atacar por sorpresa a tus enemigos puedes controlar a tres ejércitos diferentes el imperio la bestia o los caídos y con 36 misiones difíciles te garantizamos que estarás ocupado un buen rato el combate es demandante y tus tropas tienden a vagar mucho debido a una inteligencia artificial muy cuestionable de modo que constantemente necesitarás reagruparlos para ser un RTS las gráficas son muy buenas el diseño de las criaturas es interesante pero lo impresionante son los detalles y los entornos interactivos en especial porque puedes alterar el paisaje ejecutando hechizos de terremoto y volcán no es original pero Armies of Exigo resulta ser una experiencia que puede disfrutarse mucho Estás viendo Cybernet ¿Tú también copos y la ciudad y la ciudad en la que viven enviar el material a Boulevard Puerto Aéreo número 486 Colonia Moctezuma Delegación Venustiano Carranza México Distrito Federal 15530 El último día de recepción es el 17 de mayo pero recuerda el video solo durará un minuto y puede ser llevado en cualquier formato así el 28 de mayo podrás ver a tus papás en Zaz ¡Movify! No, ¿en serio? Sí ¿Qué? No Él es tímido hipersensible ¡Asustadito! Pero está buscando la mejor manera para dejar atrás todos sus miedos ¡Sueño de libertad! ¡Forsas! ¡Smovie Park! Está siendo Cybernet Llegamos patinando a nuestro juego de hoy con la leyenda del patinaje Tony Hawk El año pasado su serie de deporte extremo rompió las reglas con un estilo de poder ir a cualquier lugar En su último lanzamiento exitoso Tony regresa con Underground con todo un saco lleno de trucos nuevos en la PC y todas las consolas Para comenzar debes crear a un patinador Las opciones son ridículamente variadas así que solo tú tendrás la culpa si llegas a verte algo extraño Luego hay que practicar pero justo cuando empiezas a entrar en calor eres raptado y reclutado por Tony y el chico malo de MTV Van Marguera para que te unas al World Destruction Tour Si te preguntas por qué Van y yo te invitamos aquí esta noche permítenos mostrártelo Una vez que te unes al equipo vas a patinar en una gira de seis ciudades provocando caos y ejecutando maniobras radicales Continuando con el estilo de juego de final indeterminado de la edición del año pasado esta secuela te permite llevar tu creatividad al límite Si puedes verlo puedes hacer un truco con ello y debido a que posees suficiente destreza cualquier truco es posible Ollies, No Skins, Sail Sides, Wall Rides Lo que quieras Oye, incluso puedes patinar con tu patineta en llamas Se introdujeron varias características nuevas como el modo de enfoque que frena el tiempo para que puedas anotar más puntos Si caer se convierte en un hábito puedes enloquecer y realizar un movimiento de miedo Pero lo que más nos gusta es que ahora la conducta destructiva es recompensada Eso significa que puedes tirar manzanas, golpear a mimos e incluso atravesar cristales Además de realizar trucos debes completar algunos objetivos muy extraños como llevar a un niño enfermo al hospital Para variar las cosas puedes liberar algunos patinadores especiales como Ben Franklin Incluso puedes patinar en un patín del diablo al estilo Segway arreglado con Jesse James Vuelven las excelentes opciones de personalización junto con las modalidades para varios jugadores Sobresaliente por su diseño altamente creativo controles precisos y música excelente Tony Hawk's Underground 2 es un paseo radical Por eso es nuestro juego de hoy ¡Adiós! Para aquellos que tienen ganas de administrar un mundo de dolor a una horda de demonios no busquen más porque están a punto de volverse un painkiller en Battle of Hell una expansión para el exitoso juego de la PC Este frenético juego de disparos en primera persona continúa justo donde se quedó el juego original de modo que volverás a controlar al pistolero y ejército de un solo hombre consentido del cielo Dan Deberás volver a visitar el inframundo para acabar con una plétora de monstruos malignos y vencer a Alastor quien ha tomado el lugar de Lucifer si pudiéramos encontrar una lata de insecticida Los controles son sencillos y funcionan de maravilla para este juego de disparos que pone atención al simple y desquiciado tiroteo de antaño hay 10 nuevos niveles en los cuales abrirte paso incluyendo un orfanato embrujado y un parque de diversiones desquiciado y esta vez los enemigos implacables y principales más rudos son más agresivos que los paparazzi por suerte aumentó tu arsenal de armas así que tienes oportunidad de presentar batalla al confrontar desventajas numéricas en especial nos gustó la mortal ballesta que dispara 5 flechas a la vez después de congelar a un enemigo intenta dispararle una descarga de explosivos pero la mejor arma es la combinación del rifle de asalto con el lanzallamas que bien las gráficas son impresionantes en especial el fantástico diseño de los niveles que emana una escalofriante atmósfera gótica y sangre así es este pestín sangriento no es apto para débiles de corazón debido a que zombies y monstruos explotan literalmente en miles de pedazos gracias al nuevo y mejorado sistema de física por desgracia sigue habiendo algunas fallas como los largos tiempos de descarga y laberintos de saltos pobremente implementados pero en general Painkiller tiene todo lo que disfrutamos de un juego de disparos en primera persona modalidades para varios jugadores enemigos principales desafiantes y un alto nivel de violencia que los separa de otros en este género tan sobrepoblado duro con ellos y bien llegamos al final de este programa pero Cybernet volverá con más juegos de la misma que no y búsqueda de la misma la misma la misma es